Escapa, 3G, no se que es eso. Objetivos, eliminar a los policías y escapa. Eres diestro o zurdo? Pues soy diestro según yo. Elimina a los policías. Osea es imbécil. También verdad? Ok. Adios. Bien, tienes talento natural. Ok. Ahora aprenderás a moverte y cubrirte. Gachota! Ah! Creo que ahorita hay que matarlos, no? Ah, pues asi claro. No! No! No le doy! Creo que voy a matar primero a ese de ahi. Nice! Ahora? Acércate a los objetivos grandes para cubrirte detrás de ellos de forma automática. Ok, en plan. Ah! Ah! No, no, no. Aquí. No, aquí no. Aquí. Ok. Nice! Ahora vete de la tienda. El auto de huida. El auto de huida. ¿Cuál es el auto de huida? Este? No creo. Fuerte! Nice! Creo. Tengo una escopeta. Tengo una escopeta. A perra es una mamalona. Golpe completado. Quelunce hilo a loco. Bueno hermanos, solo quería decirles que por favor apoyen mucho este video Porque me costó un huevo grabarlo. Lo intenté grabar en el stream y el maldito directo se caía cada rato. Fuera del stream también se cortaba bastante la grabación, así que... tablet? Por favor denle like y compartan el video para... Pues ya saben, llegan más personas y esa vaina. Bye. Te lo dedico a ti, pide tu Gracias, te voy a dedicar una Una paja En la noche En efecto Tiene Me da una botella de mostaza Pero una botella de Coca-Cola Planto, bomba Atómica Es un taladro, ¿no? Atatalazno No es lo que fueron Con puta me vas a hacer parcamudo Es que yo soy así Nos mandan pundudas Estoy en la otra puerta Chupapi muñoño Ahí voy Andale 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 amigo No no me gusta Solo que iba con un imbecil que lo hice todo el tiempo Ay si Te ayudo compa Por la otra puerta Dele loco Ta 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 Con mi arma de ráfaga Atraves de llevarle el escudo Atraves de llevarle el escudo Yo pues sacando solito va Llegándoles por la espalda Claro que si Ya no lo hagas Neta Comete un pan Comete un pan Comete un pan Comete un pan Si saben que es Una cosa que debe estar aqui Ya no vas al medico Pero te gusta el medico comete un pan Comete un pan Cometelo Eyyy Por que me agarras la pierna Pues dijo agarralo no Uy Te agarro por la entrepierna Uff Si lo hizo pero yo no quiero Ya ves me vale ver que eres norteño wey, tienes que por que? por vente? por vente? osea pero tu con tu primo eh? nooo si quiero contigo asi no no cuentas la vida nos hizo primos pero el 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 norte nos hizo amantes no es que si mamá si me ves es puro pedo mamá si ves es puro pedo y lo que te digan a la vibora vibora de la mar ahhh si se enojo si se enojo no te enojes puro mame es mame no te enojes es mame no dijiste esa noche es mame no dijiste esa noche como? es mame es mame es broma es broma pinche rey que vamos a jugar? me los voy a invitar a este juego tío cual es todo wey? pues es que estamos jugando master voy a jugar una partida mas jajaja y si te saca? pues vale que eso ni pedo nos vamos al cosito despues ajajaja ya los invite no verga pero no me grites wey yo te grito no que no te voy a invitar ay ese beso en el ano pa quien puy? creo que fue pa ti uy jajaja yo no fui jajaja se escucharon el voto que por que te saliste? no se por que te saliste? me saco wey dame te saliste muchas gracias por la mostaza wey no tengo ni perra y ya se estoy grabando pero me da igual ya adios vamos a jugar y si no se grabo pues vamos a un cosito porque quiero videos si o si ay quien esta wey? y ese milagro? tengo tonto sin tocar el editor tengo tonto no mames es el mismo pinche banco ya estoy aburrido tengo tonto es el mismo banco si wey no les alcanza pa mas no hay presupuesto en corto hagan la de esta guay chile no se cagaran wey que si necesitamos que van al mismo banco no se osea neta yo entiendo como no se aburren de robar el mismo es que tu wey solamente tienes el la region 1 yo tengo la region y por que no te invitas tu imbecil? te estoy diciendo yo tengo la region 3 y 2 invitanos entonces wey no no soy humilde no gracias oye te lo joven gracias mañana si yo doy puro ojo ya comi que es eso no se pero los jugadores de free fire lo dicen todo capa todo capa todo capa todo capa todo capa todo capa alguien saquenme de aqui patas en las patas 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 les voy a quitarse a moviar porque se me va a pegar wey la neta si se pega la neta si se pega fuera de pedo si se pega si se pega si se pega bien un gacho perdóname a mi se me pudo de chutele es que tu asi estas no toca elen que regulators ai todo capa esta cubriento rey donde es pendejo abre la puerta abre la puerta vienes mas vienes mas no ves que le vas a la pierdan como el gato 可以 si es cierto como el gato hace rato a gente le importa el gato Son como cucarachas Matasme, me saben más ¿Por qué matas? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo a los 5 años comía tierra Y jugaba con cucarachas Yo también No mames, yo por ejemplo comía arena una vez Yo también Yo también, no creas que me de grande ya Si, 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 lo chiquito yo comía arena ¿Una vez? Pero porque me caí dos hijos O sea, yo me caí dos hijos Y pues me la tragué, ¿sabes? O sea, yo también O sea, la arena No me lo comí También Esta también, güey A mí se ve que me caía y Lentamente Claro, desde ese día Todo cambió mi vida Escapa ¿Y las unidades son tan? Hasta la próxima El Batman y tú me pelan toda la vena El Batman y tú me pelan toda la vena El Batman y tú me pelan toda la vena El Batman y tú me pelan toda la vena Casi ya que yo no me pelan toda la vena El Batman y tú me pelan toda la vena Existe la mínima